Hola, buenos días. Tenemos que hablar con el micro. Hola, para la gente que está conectada por streaming. Me siento un poco raro porque somos pocos, pero no nos queda otra. Mi nombre es Pilar Sánchez, ella es Elena Carrió, somos del equipo Polisabio. El equipo Polisabio es un equipo de personas de la UPV y de Fisabio, que además aquí en la sala hay tres personas más que forman parte del equipo, que es la Yavielsa, Piotr Andrupchik y Vicente Díez de Alcoy. Ellos dos están en Valencia y Vicente en Alcoy. Yo estoy en el campus de la Mía. Y Elena está en Fisabio, aquí en el edificio que está… Sí, aquí al final, digamos, de la calle de la Avenida de los Naranjos, que pone Salud Pública. Yo estoy en el área de innovación de Fisabio. Y, bueno, el objetivo de la reunión de hoy es haceros llegar las instrucciones de seguimiento y de justificación de las acciones preparatorias y de los proyectos de innovación Polisabio 2019. Y, sobre todo, resolver dudas que os hayan surgido sobre la gestión. Sobre la gestión, justificación, la puesta en marcha, que ahora comentaremos un poco la puesta en marcha de los proyectos. Entonces, pues… Y luego, al final de la presentación, Elena dará algunas indicaciones sobre propiedad intelectual e industrial. Hola. Lo que no nos han dejado es micro para luego… No, hay un micro aquí. Ah, vale. Sí, a las cuentas al fondo. Ah, vale, se oye. Vale. Sobre todo para la gente que está por streaming. Hola. Bueno, y en el equipo Polisabio también está María. Hola. Hola. Bueno, pues somos un equipo de técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo se puede hacer un modo? Aquí. Ahí, sí. De la Universidad Politécnica y de Fisabio, que es la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Bueno, para que un poco, si no lo sabéis ya, por la convocatoria no sepáis, Fisabio lo que hace es gestionar la actividad investigadora científica de 18 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, Fisabio Salud Pública también, cinco hospitales crónicos y larga estancia, el Centro de Transfusión y Fisabio Optología Médica. Y en el programa Polisabio, que es el programa conjunto, pues dinamizamos expresiones de interés de las dos partes. Se organizaron este año dos jornadas de cooperación en el Hospital Pesiti en San Juan y se convocó y se ha resuelto la convocatoria de acciones preparatorias y proyectos de innovación. Este año, como novedad, había también proyectos de innovación que se han financiado dos. Y también una jornada para inversores de spin-off relacionada también con esa convocatoria. Algunas cifras relacionadas con el programa Polisabio, pues se validaron 44 expresiones de interés, 33 de Fisabio y 11 de la UPV. Se hicieron cuatro reuniones bilaterales en las jornadas de cooperación. Se presentaron 39 solicitudes, 26 de acciones preparatorias y 13 de proyectos de innovación. Y han participado 213 investigadores en las 39 solicitudes. 54 de la UPV en acciones preparatorias y 32 en proyectos de innovación. Y de Fisabio, 79 y 48. Que son unas cifras que nosotros consideramos para ser la tercera convocatoria que nos dan a mar. En estos momentos, los investigadores principales han recibido una carta de aceptación que deben firmar con otra en la resolución definitiva. Se envió una carta de aceptación. Ahora, lo más importante es que quien lo tenga pendiente envíe esa carta de aceptación firmada por las dos partes. Tanto por los investigadores principales de la UPV como los de Fisabio. En esa carta se indican los importes que van a gestionarse en cada una de las entidades. Es decir, aquí en la UPV, por ejemplo, en este caso, se van a gestionar 11.900 euros en personal contratado, viajes y dietas y fungible. Y en Fisabio 3.100, en inventariable, subcontrataciones y fungible. Eso quiere decir que estas cantidades deben tramitarse en cada una de las instituciones por separado. Aquí en la UPV se habrá un centro de coste con esa cantidad y en Fisabio costará un proyecto por esa cantidad. Los investigadores principales son conocedores de esto porque lo firman en la carta de aceptación. Nos consta que quedan más o menos la mitad aún de cartas de aceptación por recibir firmadas. Si se deberían de recibir a lo largo de esta semana, porque tenían 10 días para enviar las firmadas. No es necesario enviar original, sino con firmas escaneadas o firmas digitales es suficiente. En la carta de aceptación también aparecen las instrucciones sobre la gestión del gasto. Bueno, y hago algunas aclaraciones porque esto sería de cómo se gestiona el importe que ha comentado Pilar de la parte de Fisabio. Entonces, si hay una partida para personal, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con recursos humanos, con el área de recursos humanos de Fisabio. Luego hay que, cumpliendo con lo que también dicen las bases, que las tenéis accesibles y luego de todas formas también echar alguna puntualización, porque es diferente en acciones coordinadas y proyectos de innovación. Pero en cualquier caso lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el área de recursos humanos y deberían tener la información que os proporcionarán para la convocatoria como mínimo tres meses antes de que queráis que se inicie en esos trabajos. Entonces, es un poco importante el plazo también. Luego, por otro lado, las cartas. Esto viene en la carta de aceptación. Todas las dudas que tengáis al respecto de la gestión del proyecto, deberíais dirigírselas al gestor que se os ha comunicado en esa carta. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el punto 2, indica que la gestora de este proyecto es Mayra Rubio y tenéis su correo electrónico para poder contactar con ella. Cada uno tiene un gestor asignado. Entonces, es la persona a la que le deberíais dirigir las dudas que tengáis en cuanto a la gestión del presupuesto de la parte de Fisabio. De la parte de Fisabio. Sí, esto estamos hablando todo el rato de la parte de Fisabio. Entonces, para hacer gastos de la partida de Fisabio, básicamente lo que hay que hacer es pedir una autorización de gasto a través del gestor que tengáis para previamente realizar el gasto, o sea, con el presupuesto y esa autorización de gasto, una vez esté autorizada, es cuando se puede dar, digamos, el oké o el oké al proveedor para que se ejecute, pero se tiene que hacer previamente. Y en el caso de que esos gastos tengan que ver con viajes o con dietas de esos viajes, lo que hay que hacer es conservar todos los justificantes, los tickets y de alguna documentación que también justifique que se ha ido, si, por ejemplo, ha sido un desplazamiento para una reunión, pues, o bien la convocatoria de la reunión o algún correo donde esté o tenga el contenido, digamos, de esa convocatoria o si es una, bueno, un justificante de que realmente se ha hecho ese desplazamiento. Sí, la idea es que la persona responsable de cada parte se encargue también de gestionar el gasto de cada parte. Sí, bueno, claro, aquí la persona que se va a dirigir a esta gestora del área de proyectos de Fisabio debería ser el IP de Fisabio. Pero, bueno, también lo explicamos para que un poco sepáis que no simplemente se hace el gasto con el proveedor, sino que primero tiene que haber una autorización de ese gasto. Vale, entonces, los gastos de los que hemos hablado, en general, todas esas autorizaciones de gasto se hacen mediante una solicitud a través de la intranet. O sea, el IP de Fisabio puede hacer a través de la intranet esa solicitud de gasto. Bueno, hay un esquema aquí, pero simplemente era para indicaros que se hace de esta manera y que una vez se tenga la aprobación es cuando ya se puede, digamos, decir el ok al proveedor para que haga el servicio o proporcione el fungible. Todo eso se hace a través de la intranet, excepto los viajes y dietas, que se sigue realizando a través de un papel, un documento, y es el gestor el que se lo proporcionará el IP de Fisabio para que lo haga, y no es a través de la intranet. O sea, la única excepción es viajes y dietas. Entonces, a ellos se les dio un curso sobre cómo se gestionaba, porque es reciente lo de, si algunos habéis participado en polisabios de otras convocatorias, era todo con un documento, no estaba la parte de la intranet. Pero ahora, recientemente, se ha cambiado y se les ha dado a todo el personal de Fisabio un curso donde se explica cómo se debe gestionar a través de la intranet. Y bueno, aquí he puesto un par de pantallazos, pero bueno, el primero sería la web de Fisabio donde en rojo está señalado que ahí está la intranet, y a través de eso irían en proyectos a compras y se realizaría a través de ahí. Pero bueno, el detalle, si no lo conocen y no han ido al curso, pues pueden visitárselo al gestor, pero bueno, se puede hacer fácil. Vale, en la carta de aceptación, la parte que consideramos más importante es la de conocimiento previo. Habréis visto que aparece en color amarillo y se debe cumplimentar sí o sí, no se puede eliminar este apartado. Y se debe indicar si hay conocimiento previo, si hay resultados previos, patentes, software, know-how, secreto, o si no se dispone, es decir, una cosa o la otra. Hay que eliminar alguna cosa o la otra. Es decir, hay que indicar si hay o no hay. En el caso de la UPV, si hay, debe estar registrado en la intranet, ¿vale? Lo que antes era carta, ahora es comunicación de resultados transferibles. ¿Vale? Y en el caso de Fisabio... Sí, también lo tenemos que tener registrado internamente, entonces. Un poco también lo que se ha ido diciendo a los investigadores es eso. Pues si tenéis algo que, por lo que sea, todavía no os habéis iniciado el registro, registrarlo antes de empezar a hacer el proyecto, pero nosotros también lo tenemos registrado. Sí, en el caso de la UPV también se debe indicar lo que hay registrado y en el caso de que algo no esté registrado es el momento de hacerlo antes de comenzar la acción preparatoria o el proyecto. El caso es identificarlo para que luego no surjan problemas de propiedad. Y luego, bueno, comentando por algún error así que ha habido, ¿no?, lo que dice Pilar un poco, ¿no?, que son resultados, o sea, patentes, software o know-how. No es, no se trata como a lo mejor a veces se ponen en acuerdos de la experiencia que tiene el grupo, sino que son específicamente resultados. Si no capacidades, tengo un artículo científico, tengo una ponencia en un congreso, eso no es necesario indicarlo en este momento en la carta de aceptación. Sí. Y si, por ejemplo, de lo que se dispone es de una base de datos de pacientes o algo así, eso tampoco, porque es lo que me estaban diciendo ellos que hoy te iban a poner, entonces ahora mismo, Álvaro de... Una base de datos de pacientes, pero ¿estamos hablando de FISABI o de la UPV? Los que tienen, es FISABI o lo que tiene la base de datos. Las bases de datos, en algunas situaciones sí que se registran, pero no sé si es una base de datos actual... Los pacientes con los que ellos están trabajando, como ya han recogido datos, lo que se va a hacer es un análisis estadístico de sus pacientes para una serie de... No, en ese caso, tal como nos estás diciendo, no haría falta. De todas formas, si ellos tienen dudas, nos pueden llamar y para resolverlas, porque así, así como lo estás diciendo, no, no haría falta. ¿Habéis enviado alguna fuese de recibo cuando hemos enviado la carta de aceptación? Porque yo no tengo constancia de si la habéis recibido o no, y como además había problemas con el mail corporativo, que en los primeros intentos no se enviaba, pues... ¿De qué acción preparatoria o proyecto estás hablando? ¿De qué acción? Del Biopla. Del Biopla. Pues lo revisamos. A ver si ha llegado y te contestamos. ¿Lo has enviado tú el mail? Sí, sí. Pues lo revisamos, ¿no? Y vemos si ha llegado y te confirmamos la recepción. Sí, sí. Pero vamos, sí que le estamos diciendo que bien estaba bien o al que tenía que revisar algo que sobre todo muchas veces era el tema este justamente de los conocimientos previos y que le hemos dicho, oye, ¿esto no va aquí o tal? Sí, justamente, ahora me ha llamado la atención porque habíamos puesto, pues eso, en la experiencia previa, pero no ni de patentes, ni de registros. ¿Qué habéis puesto? Pues eso, la experiencia previa que teníamos en este ámbito. ¿En artículos de investigación o líneas de investigación? Exacto. Vale, pues eso no era necesario indicarlo, pero bueno, lo revisamos y si es necesario rehacer la carta o que en un mail, ¿no? Sí, sí, lo revisamos. Ángel, sí, hemos contactado con Ángel. Ángel, sí, le hemos solicitado que lo cambie. Ah, vale, sí, sí, ya no me acordaba que era eso. Lo que pasa es que, claro, tenemos el IP, contactamos con el IP directamente, ¿no? Sí, yo ni a dos cuestiones. En este sentido, quería preguntaros si tenemos una colaboración ya establecida con otro grupo de otro lugar del mundo en un tema similar o incluso el mismo tema, con otro tipo de muestras o otro enfoque similar y ahora empezamos una colaboración con un grupo de Pisabio que podría entrar un poco en conflicto. Está bien lo que decís aquí de poner las patentes y el software, pero de alguna manera nosotros sí que creo que debemos indicar que ya tenemos una colaboración con otro grupo de otro sitio estudiando un tema similar. Si no hay un resultado que va a ser como un conocimiento previo para esta acción preparatoria, para este proyecto, yo indicar que colaboran con otro sitio. ¿Buscarían el mismo resultado? O sea, los dos proyectos, digamos que el resultado esperable, digamos, sería el mismo. Bueno, en primer lugar, sí que hay un resultado ya registrado. Pues la patente que está en marcha. Y entonces lo que yo había pensado poner aquí y vamos a enviar es, esa patente está en marcha fruto de un proyecto en colaboración con este, 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 este. O sea, si es un proyecto, si a lo mejor está, no está registrado todavía, pero está, lo que tú dices, que está, digamos, en proceso de registro. ¿Está en proceso de registro? Pues lo es, sí. Vale, pues indícalo. Indícalo. Claro, eso es. Vale, y luego por otra parte, me comentan, como me incorporo ahora, que mañana es el último día para entregaros este documento. ¿Se valen las firmas electrónicas? Sí. ¿Envíadlo por correo electrónico? Sí. Bueno, pues eso va a ir. Había diez días a partir del envío. Lo ideal es que lo envíen durante esta semana, ¿no? Sí. Si alguien por algún motivo no pudiera, que avise. No puedo enviarlo hasta el lunes, ¿vale? Pero en principio, durante la semana, deberíamos de tener las cartas para revisarlas. Sí. Para que se puedan ver los proyectos en marcha sin problemas. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Seguimos? Vale. El siguiente paso, a partir de la carta de aceptación, sería ver si es necesario tramitar la solicitud de informe de algún comité de ética, de la UPV y o de FISABIO. ¿Cuándo hay que tramitar esta solicitud? Cuando hay experimentación animal, cuando hay experimentación o tratamiento con pacientes, uso de muestras clínicas biológicas o el uso de datos personales. A través de la UPV, en la web de Vicerrectorado de Investigación, está toda la documentación y la normativa. Y, además, hay un correo electrónico para realizar las consultas. Y, a través de FISABIO… Sí. En esos casos que ha explicado Pilar, en cualquier caso habría que pasar por un comité de ética acreditado. Eso es o un CEIM, dependiendo de lo que sea el proyecto. O, si es en el caso de que haya experimentación o alguna prueba con animales, tiene que ser un comité de experimentación animal. Entonces, bueno, depende de cada proyecto, será una cosa o la otra. Y, luego, también es importante que hay un mes para solicitarlo desde la aceptación de la ayuda, más que nada porque si no se ralentiza mucho y empezáis muy tarde los proyectos. Entonces, como es algo que es un trámite, bueno, que hay que elaborar documentación y hay que pasar por las reuniones del comité, pues que hay que hacerlo lo antes posible. Y no se puede empezar ningún proyecto que lleve todas esas actividades que hemos comentado sin la aprobación del comité. Porque el comité aprueba y el centro se va a ejecutar, acepta también que se haga en ese centro. Entonces, antes de empezar hay que tener esa aprobación. En el caso de la UPV sí que se van a abrir los centros de coste y sí que se va a dotar de dinero porque la UPV es responsabilidad del personal investigador principal en la puesta en marcha. Pero se debe pasar por comité de ética si fuera necesario y nos debéis enviar al mail de Info Polisabio el informe cuando os lo envíen, el informe de la UPV y el de Fisabio. Y cuando os envíen si es favorable o no es favorable. ¿Cuál es el periodo de ejecución de las acciones preparatorias y proyectos? Pues van a comenzar el 1 de enero, bueno, oficialmente en el centro de coste se aparecerá que empieza en el 1 de enero y que finaliza en el 31 de diciembre de 2020. Y la justificación, la fecha fin sería 31 de enero del 2021. Si necesitáis una ampliación del plazo de ejecución porque no os da tiempo a ejecutar el proyecto en el tiempo establecido, debéis de solicitarlo cuanto antes. Este año, para los de este año, creo que pusimos el 12 o el 14 como fecha. El 12 de diciembre como fecha máxima para solicitarlo. Que, bueno, aún habéis empezado las acciones preparatorias y proyectos, pero, bueno, que lo tengáis en mente, que si veis a final de año, pues en septiembre, octubre, que nos da tiempo a ejecutar lo que estaba previsto, que nos solicitéis la ampliación del plazo motivando la causa de esa ampliación. ¿Qué gastos elegibles hay para acciones preparatorias? Personal, contratados en prácticas por FISAB o contratado o becas por la OPV, subcontrataciones, fungible y viajes y dietas, a excepción de congresos científicos, que no es un gasto elegible. Y para proyectos de innovación, personal, contratado por FISAB, igual que para acciones preparatorias o contratado o becado por la OPV, subcontrataciones, fungible. En este caso, para proyectos de innovación, sí que se puede cargar material inventariable, esto máximo es 6.000 euros y viajes y dietas. De todas formas, las partidas las tenéis identificadas en la carta de aceptación, las partidas y cada una con la cantidad. Este año hemos introducido una novedad en las cartas de aceptación y en la convocatoria y es que no es necesario solicitar cambios de partida, que el año pasado sí que era necesario. No es necesario solicitarlo siempre que se ajusta a lo establecido en las bases, pero que sí que se notifique la memoria justificativa final. Y, por ejemplo, si se solicita una ampliación del plazo de ejecución, eso sí que es necesario solicitarlo con la entelación a que termine. Bueno, espera, aquí voy a hacer un inciso. En la parte que se ejecuta, digamos, del presupuesto en Fisabio, el IP de Fisabio, aunque no necesita una autorización, digamos, explícita, como eran otras convocatorias por parte del comité del equipo de Polisabio, sí que tendrá que notificar, como hemos visto antes, ahí en Fisabio no se hace el gasto directamente, sino que primero se pide una autorización. Pues, entonces, si hay algún cambio de partida, sí que el IP de Fisabio tendrá que decirle a su gestor, aquí hemos visto antes que vienen las cartas, qué quiere hacer esa modificación. Entonces, el gestor, si ve que cumple con las bases y con el proyecto, no necesitará, digamos que lo autorizará directamente y no necesitará explícitamente solicitarle a Polisabio, al equipo de Polisabio, ninguna autorización, como se decía hasta ahora. Pero, bueno, él o ella sí que tendrá que saber que se quiere hacer esa modificación al respecto de lo solicitado y, si ve que está todo bien, directamente lo permitirá él hacer la autorización de gasto. Como hemos comentado, la fecha fin de justificación será 31 de enero y lo que habrá que presentar es una memoria científico-técnica que habrá un modelo para presentarla, que la colgaremos en la web Polisabio y en la UPV para la justificación económica, pues como para cualquier otro proyecto, el listado de gastos por modelo de la clave específica del centro de coste en fase propuesta. Esto va a ser igual para acciones preparatorias y para proyectos de innovación. Bueno, luego que sepáis también que Fisabio tiene una serie de plataformas que las podéis encontrar en la parte de la web en servicios y en plataformas. Las hemos listado aquí. Y, si para el proyecto necesitáis el servicio de alguna de esas plataformas, pues sería un gasto elegible. Si no lo necesitáis, porque, por ejemplo, me comentaban también que en algún proyecto ya había un equipo de estadística fuerte, pues ahí, por ejemplo, no tendría sentido en ese proyecto. Pero en otros proyectos que realmente sí que necesitéis estos servicios, pues los podéis utilizar. La parte de biobancos también, pues que sepáis que si se extraen muestras, bueno, primero que se pueden solicitar según para qué proyecto, pero en algunos proyectos se podrían solicitar muestras al biobanco. Y, si no, que contempléis también la posibilidad de si para el proyecto utilizáis muestras, se pueden también ceder al biobanco, ¿no? Entonces, que si contempláis esa posibilidad, pues podéis consultar la información en la web y preguntar, bueno, o preguntar incluso, pues, cómo podría hacerse o las tarifas también están en la web, las del biobanco. Y luego lo que decíamos antes también, que parece que hay muchas dudas, ¿no?, al respecto de la propiedad, ¿no? Incluso cuando hacéis las cartas de aceptación y también un poco por las preguntas que han salido ahora, íbamos a hacer un poco una explicación de qué es, ¿no?, lo que estamos… o lo importante en estos proyectos. Entonces, por un lado está lo previo, lo que tenemos previo, que es lo que os pedíamos en las cartas, que declarabais de alguna manera para tenerlo en cuenta y son resultados que se van a utilizar en la acción preparatoria en el proyecto y que ya los teníais, ya los habéis obtenido cualquiera de las dos partes con anterioridad, antes de hacer el… la acción preparatoria o el proyecto. En ese caso, lo que hay que hacer es, pues, comunicarlo, ¿no? Entonces, aunque no sea una patente y no esté todavía solicitada, pero sí, por lo menos existirá esa comunicación a la UPV o a Fisabio de que existe. Y luego, por otro lado, estaría la generada, ¿no?, que son los resultados transferibles que vamos a obtener de la ejecución de esa acción preparatoria o del proyecto de innovación. Y entonces, eso lo comunicaremos también. Lo tenemos que comunicar a la UPV o a Fisabio o a los dos sitios, ¿no? Sí, ahora lo explicamos. Ahora lo explicamos un poco más. Entonces, en el caso de la UPV… En el caso de la UPV, la comunicación de resultados se hace a través de la intranet. En la intranet, en el apartado de gestión de la actividad investigadora, si tenéis algún resultado que queréis comunicarlos en estos momentos o durante la ejecución, ¿vale?, debéis de pinchar ahí en la intranet en comunicación y os aparecerá una aplicación que debéis cumplimentar y, bueno, incluir una memoria del software o de la invención. Esto solo es para software o invención. Capacidades va en otro link, ¿vale?, va en otra aplicación. Solo para software o invención, para algo que penséis que puede ser protegible, ¿vale?, sobre todo por patente. Entonces, lo cumplimentáis, subís una memoria del resultado, si habéis hecho alguna búsqueda y, a partir de ahí, el equipo de patentes de I2T se pone en marcha. Se pone en marcha con vosotros a preparar y a revisar y a evaluar si ese resultado realmente es protegible. Luego os enviaremos la presentación para que tengáis también todos los links a la información. En la web de I2T tenéis información sobre resultados, ¿vale?, sobre propiedad intelectual e industrial y el correo de contactos es el de patentes, ¿vale?, si os surgiera alguna duda. Pero hay que comunicarlo a través de la intranet. Vale, en ese caso, que si fueran proyectos cogenerados, que serán proyectos conjuntos en cotitularidad de las dos instituciones, si hacéis la comunicación a través de la UPV, ya el equipo de la UPV nos dará la información al área de innovación de Fisabio y nosotros digamos que ya con eso nos sirve para empezar a trabajar. No pediremos nada más. Pero también podéis hacer, si en algún caso hiciera falta, hacer la comunicación de resultados a Fisabio. Nosotros pues lo que os hacemos llegar es un documento que básicamente tiene la misma información que lo que se pide la UPV y nosotros lo que hacemos con ese documento es pasárselo a la UPV, en este caso, a los cotitulares. Pero la UPV igualmente hará, o sea, necesitará que se haga a través de la intranet. Entonces, un poco como queráis, si lo hacéis en la UPV nos pasará a nosotros la comunicación, si lo hacéis en Fisabio se la pasaremos a ellos, pero sí que necesitarán aún así que a través de la intranet introduzcan ciertos datos. Pero vamos, que estamos comunicados, coordinados y a partir de ahí ya nos ponemos a trabajar pues si pensamos que es una patente comenzamos a hacer el análisis o si es otra cosa, pues vemos la cotitularidad. O sea, ya a partir de ahí ya en equipo ya estamos coordinados de... porque ya son... O sea, ya tenemos muchos casos, entonces ya digamos que funciona ya perfectamente. Vale, entonces un poco esto de invención en el software, pues se hace o bien la protección o bien el registro, si es software o es know-how secreto. Y luego ya pues nos pondríamos también con los acordos de cotitularidad a hacer la difusión, a hacer un poco la promoción para llegar a empresas de forma coordinada. Y si todo va muy bien y acaba en una explotación por parte de un tercero, pues también nos coordinamos para hacer los acuerdos de licencia correspondientes para que eso se produzca. Bueno, en general, los objetivos que también proporciona o facilita Polisabio es que generemos nuevos resultados que sean explotables, que lleguen a los pacientes o a la sociedad y validar el interés de ya resultados previos para también que lleguen un poco al paciente que se puedan utilizar. Entonces, una vez, ahora solamente es declarar esos resultados previos, pero una vez se ejecute la acción preparatoria o el proyecto, hay que regular pues dos cosas. Por un lado, la parte de resultados generados, que es un poquito lo que decíamos antes, lo de la comunicación, gestionar la cotitularidad o en el caso que comentaba a la compañera, pues si hubiera el caso de una cotitularidad con un tercero, pues la cotitularidad también de dos partes con las otras entidades que puedan haber participado, aunque no sea lo más habitual, y hacer lo que decíamos de si llegamos a transferirlas, pues gestionar las licencias de uso de explotación por parte de terceros. Y en el caso de resultados previos, lo que habría que hacer es, por la ejecución o por la aportación de ese proyecto, de esa acción preparatoria, pues llegar a un acuerdo de explotación conjunta, ¿no?, donde se valora esa aportación de la otra parte. O, aunque esto sería un caso yo creo que un poquito raro, pero bueno, si en el caso de que hubiera que hacer alguna licencia para uso o explotación de la otra parte que no tiene el resultado previo, también se tendría que gestionar. Vale, entonces, en cuanto a esto también, porque a veces también pues hay dudas, ¿no? Simplemente es hacer un poco una recomendación, porque hay dudas en cuanto a qué cosas son productos sanitarios, por ejemplo, y qué no, ¿no? Entonces, hay un reglamento donde se especifica, se define que es un producto sanitario e incluye el software. Entonces, un poco la recomendación es que miréis bien si es un producto sanitario o no, o preguntéis, os asesoréis de si es o no, porque también el software puede llegar a ser, o la mayoría de software, de hecho, en este ámbito suelen ser productos sanitarios y entonces nunca se va a poder utilizar un software, por ejemplo, o cualquier otra cosa que sea producto sanitario directamente sin, fuera del ámbito de la investigación, sino que lo que hay que hacer es una licencia a una empresa que esté autorizada para comercializar productos sanitarios, que cumpla con las normativas que tenga que cumplir, que obtenga el correspondiente marcado CE y entonces sí lo ponga en el mercado. Entonces, como parece que había dudas al respecto de esto, sobre todo por la parte del software, pues lo aclaro. En la primera jornada que hicimos en el PESED de esta convocatoria de Polisabio, nos dio una formación María Láez, que es la directora técnica de FENIN, y se grabó y está en el canal de YouTube. Yo he puesto el link de, hemos puesto el link de FISABIO, creo que también está en el de la UPV, ¿no? En el de Campos de la Tierra lo hicimos también. Vale, entonces, dura más o menos alrededor de una hora, entonces, pero bueno, es muy interesante porque aclara mucho lo que es, sobre todo, que es el producto sanitario, que no y que se debe hacer, ¿no? Entonces, yo os recomendamos que lo veáis. Y bueno, luego del equipo, pues hemos puesto aquí los contactos de Pilar del Campus de Gandía, de Vicente del Campus de Alcoy, el Campus de Vera sería Carmen, Rodrigo, aunque también está Laya. Y FISABIO de la parte de proyectos, sí, Ipiot, perdón. Y de la parte de FISABIO, Mónica Vázquez del área de proyectos, yo de innovación y, sobre todo, también los gestores que tenéis cada uno asignados que vienen en las cartas de aceptación. Sí, no sé si tenéis alguna duda. Ahora es el momento. ¿Os ha surgido alguna duda o tenéis alguna duda? ¿A dónde tenemos que enviar la aceptación? ¿A qué correo electrónico? A esta, al Infopolisabio. Infopolisabio. Para las gestiones de Polisabio podéis enviar directamente, si queréis, los correos a él. Esto es más que nada porque tengáis contactos telefónicos para llamar, porque claro, a veces el correo es un poco frío, ¿no? En Infopolisabio no sabéis quién hay detrás, que en realidad lo estamos gestionando todos, cada uno, dependiendo de qué cosa. Claro, a veces, yo que sé, igual tienes una duda que todavía no es como para mandar así un correo de un documento, sino que igual quieres hablar con alguien para saber cómo tienes que hacer algo y quizá, por eso nos hemos puesto que quizá es más cómodo. La idea es que los investigadores de la UPV contacten cada uno con su campus para dudas y los infopolis de FISABIO pueden contactar con las técnicas de FISABIO. Además del correo, por supuesto, pero el correo a veces parece que no sabes con quién hablas. Claro, a veces lo que sea antes de enviar un correo es que quieres saber si lo que vas a mandar es lo que tienes que mandar o lo que no, no sé, y a lo mejor es más fácil. Sí. ¿Tenéis alguna duda? A ver, en… Tienes un estado de los zapatos por firmar. Ya, es que a tarde aceptación. Pero aquí yo no. Aquí no. Pues no sabes si lo habéis firmado o no. Yo que si no sé. Ah. ¿De qué proyecto es? Mira, creo que sí que la… No se lo ha mandado. Sí. No lo he mandado ahora. La crónica. Ah, sí. Sí, que tal. La tenéis toda clara? Sí. ¿Habéis tenido antes acciones preparatorias o… Bueno, pero entonces no. Tú sí que has tenido acciones preparatorias. Pues la gestión, has visto que básicamente es lo mismo, menos que lo tienes que pedir cambios de partidas. Sí, sí. El resto se mantiene más o menos igual. Bueno, pues sí que tenéis un díctil. Si en el presupuesto de la acción preparatoria no ha habéis quedado tan beca y decidirem pero, es decir, decidirem pasar parte de la partida una ayuda tipo beca o de pedir incapacitante o sólo es estudiante en el que han quedado? En la partida UPV o en la partida FISADI? Sí, en alguna de les dos. En la UPV, quan s'obrin les claus, es necessària ficar personal i el tipus de personal per a recursos humanos. Si no está previst, ¿por qué no está en la… o sea, en el proyecto no se paga la música en persona, porque era… bueno, la mante era baixa i van prioritzant d'alguna forma ahí el lengible, pero sí, volguérem… pero, ¿qué podria? La carta d'acceptació l'heu firmat, ¿ya? Claro, estoy bien. Pues, posa un mail a Polisavio, que es posa el problema… Més que tot, no sé si ho farem, es perfecto, saber si es podria fer… Encara estem atents… ¿Alguien tiene alguna duda más? En el charnada… Nadie ha preguntado… Nadie ha preguntado… Pues, nos vemos… o hablamos por teléfono o por mail y, si os surge en duda, lo vamos viendo. Gracias por venir. Gracias. Gracias por venir. Sobre todo en estas fechas, que son muy complicadas. A ver… ¿Alguna pregunta yo… A ver… ¿Quieres, voy a matar la boca? Una vez, a ver… Una vez, zaire, ¿alberta la raja? Pues a ver… Día domina! Frédio Chang. Tratür nope. No y stands.